Con el auspicio de Cinte Látex, el látex interior de acabado mate que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cinte Látex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa. Rusia anunció el miércoles que expulsará 27 diplomáticos españoles, 34 franceses y 24 italianos. La medida tiene lugar en respuesta a disposiciones similares adoptadas por los países europeos en un contexto de tensión tras la ofensiva en Ucrania. París condenó enérgicamente el anuncio de Rusia, considerando que esta decisión no se basaba en ningún fundamento legítimo. Por su parte, Italia calificó la expulsión de acto hostil, pero destacó que se debe evitar romper relaciones diplomáticas. La consideración más importante, pese a todo, es que todo esto no debe llevar a la interrupción de los canales diplomáticos, porque es a través de esos canales que si tenemos éxito se logrará la paz y eso es lo que esperamos. La ofensiva rusa en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, ha provocado una ola de condenas internacionales y un aluvión de sanciones, acompañadas de la expulsión de cientos de diplomáticos rusos por parte de los países occidentales. Con el auspicio de Cintelate, el látex interior de acabado mate, que decora y cubre tus paredes de esas molestas imperfecciones. Así que ya sabes, pinta tus paredes con Cintelatex, el látex rendidor que llena tu vida de mucho color. Grupo El Deber informa.